¿Qué pasó con una familia que fue asaltada también por un grupo de delincuentes? Esta vez el asalto, Claudia Pamela, sucedió en el cercado de Lima. Precisamente me encuentro en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó? La familia estaba estacionada precisamente en este lugar, que estamos frente a un edificio de cuatro pisos. Estaba dentro de un vehículo, como seguramente ya están observando en estas imágenes de las cámaras de seguridad. El vehículo estaba estacionado aquí y del otro lado, prácticamente en la vía, estaba estacionado un repartidor de delivery. ¿Qué es lo que hicieron esos ladrones? Aparecieron también en un vehículo oscuro por esta calle, que ahora mismo les voy a mostrar. Ya lo están viendo también a detalle en las cámaras de seguridad. Se metieron en sentido contrario por esta vía y bajaron dos delincuentes armados. Los dos atacaron a los ocupantes del vehículo que estaba estacionado aquí. El repartidor de delivery inmediatamente se percata de que se trataba de un robo y él empuja su motocicleta hacia la otra calle, pero uno de los delincuentes le apunta con el arma de fuego. Sin embargo, no sabía muy bien ese sujeto si atacar a la familia que estaba en el vehículo o retener de alguna u otra manera al motociclista. Finalmente se decide por amenazar a los ocupantes del auto. Había una familia dentro de este vehículo. El conductor que estaba dentro de esta unidad en su intento de huida deja avanzar el auto y termina chocando contra el vehículo de los delincuentes que estaba aquí estacionado esperando también a los dos delincuentes, a sus cómplices. Estamos hablando de tres sujetos que abordaron a esta familia. Luego de ello baja una mujer del auto y en su intento por esconderse en este edificio, por ingresar a esta puerta es también interceptada por uno de los ladrones. Impide que escape, que se refugie en este edificio, la amenaza con un arma de fuego y finalmente le quita su celular, su billetera, todos los objetos de valor. Su cómplice hace lo mismo con las personas que estaban dentro de este auto. ¿Dónde ocurrió este robo? Les voy a mencionar. Estamos en el cerca de Lima, Girón Carrasco, exactamente. Era una familia que estaba esperando aparentemente a otra persona, por ello es que estaba estacionada aquí, en este lugar de estacionamiento que está frente a un edificio. Los vecinos están un poco atemorizados porque no solamente cuentan que esta es una situación que ocurre casi a diario en esta zona, sino que hay que mencionar que estamos también en el límite de los distritos de Cercado de Lima y Pueblo Libre. ¿Quién se hace cargo? Por ello es que los sujetos también no saben, exacto, quién se hace cargo cuando ocurre un robo similar. Es una tensión que los vecinos de esta zona tienen que pasar casi a diario, porque imagínense, estos delincuentes atacaron a una familia que estaba dentro de su vehículo. Aparentemente, no estamos seguros, la familia estaba esperando que salgan otras personas de este edificio y fue ahí cuando sucedió este robo. Ahora, Yulisa, si bien las cámaras de seguridad captaron la escena, la zona es muy oscura y apenas se logra ver el rostro o la figura de los delincuentes, menos la placa del vehículo. ¿Se ha podido visualizar otras imágenes como para ver por dónde fugaron estos delincuentes y de repente otra cámara pudo haber captado más detalles del vehículo? Hay cámaras de seguridad, por ejemplo, frente a este edificio, hay una cámara de seguridad, pero lamentablemente la cámara no capta exactamente la calle. Como has mencionado, Pamela, estamos prácticamente en un punto ciego, podríamos decirlo así. La única cámara que ha captado este robo es la del edificio. Ahora, la zona es oscura. María, ayúdame para mostrar la otra calle. En este caso, estamos hablando de Antezana. Miren cómo es esta calle. Está muy, muy oscura y es precisamente por esa calle donde aparecieron estos delincuentes. Ahora, ¿por dónde escapan? Por el Girón Carrasco, donde da hacia una concurrida avenida. En este caso, estamos hablando de la avenida Belisario Sosa Peláez. Entonces, los vecinos están mortificados, angustiados y no saben cómo solucionar este problema que los está aquejando. No es para menos, ¿no? Colocar una cámara no es garantía de nada. Simplemente registra lo que otros deberían estar ya trabajando. Le agradecemos, Yulisa, el llamado a que se trabaje articuladamente en este límite, en el cercado de Lima y la otra municipalidad para devolverles la calma a todos. El bien común es tarea de todos. Gracias a Yulisa Rivera.